¡Un saludo! ¡En San Juan de Cataracas! ¡A la familia de Ruro! ¡Bedito! ¡Aurelio! ¡Algo ser! Voy a palomita, te dejo a cantar Esta pena triste que vas a llorar Oye palomita, te dejo a cantar Esta pena triste que vas a llorar Cierro milonguita para no volver Te ha dejado solo, solo a padecer Cierro milonguita para no volver Te ha dejado solo, solo a padecer Y no tardes palomita infiel Y si no vuelve me ponte a beber Y no tardes palomita infiel Y si no vuelve me ponte a beber Llego chumadito y yo la quiero ver Llorando que vuelva a la ingrata mujer Llego chumadito y yo la quiero ver Llorando que vuelva a la ingrata mujer Cuando rey el día ya amanece el sol Voy a ir a llorar a buscar mi amor Cuando rey el día ya amanece el sol Voy a ir a llorar a buscar mi amor Dile que no puedo sin ella vivir Voy a ir a llorar a buscar mi amor Dile que no puedo sin ella vivir Voy a ir a llorar a buscar mi amor Oye palomita te debo a cantar Y esta pena triste que vas a llorar Oye palomita te debo a cantar Y esta pena triste que vas a llorar Y si no te lo grita para no volver Me ha dejado solo, solo a padecer Y si no te lo grita para no volver Me ha dejado solo, solo a padecer Y si no te lo grita para no volver Y si no vuelves mejor que a beber Y si no vuelves mejor que a beber Llego chumadito y yo la quiero ver Llorando que vuelva a la ingrata mujer Llego chumadito y yo la quiero ver Llorando que vuelva a la ingrata mujer Cuando rea el día ya amanezca el sol Tú irás llorando a buscar mi amor Cuando rea el día ya amanezca el sol Tú irás llorando a buscar mi amor Dile que no puedo sin ella vivir Quiero ir desde pronto sin he de morir Dile que no puedo sin ella vivir Quiero ir desde pronto sin he de morir Dile que no puedo sin ella vivir Quiero ir desde pronto sin he de morir Dile que no puedo sin ella vivir Quiero ir desde pronto sin he de morir Dile que no puedo sin ella vivir Quiero ir desde pronto sin he de morir Dile que no puedo sin ella vivir Quiero ir desde pronto sin he de morir ¡Gracias!